Que hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Pero ya está bien, ya está bien las amenazas, ya tal. Yo también tuve ese sueño de tener una familia, los hijos contaran con un padre y una madre. No aceptamos el error humano, no lo aceptamos. De tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. En el programa de Ana Rosa, incluye las palabras de Shakira en un adelanto de su primera entrevista, luego de su diatriba musical con el periodista Enrique Acevedo, de manera que vemos a la cantante hablando de cómo surgió la colaboración con Bizarrap. Conviene señalar cómo Shakira nos volvió a sorprender. La escuchamos cantar sus letras y lanzar dardos a Piqué y Clara, pero no la habíamos escuchado hablar por un buen rato. Tras este momentazo musical vemos su primera entrevista con Enrique Acevedo. Shakira dice antes de la entrevista, hay un lugar reservado en el infierno para esas mujeres que no apoyan a otras, siendo este mensaje analizado por expertos de la prensa rosa. Como la manera de Shakira demandar al infierno a Clara Chía y a su ex-suegra por no apoyarla en sus peores momentos. Shakira ha hablado a corazón abierto en su primera entrevista en televisión desde que se dejó de Gerard Piqué. La colombiana se ha confesado como nunca, y ha asegurado que siempre tuvo el sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. Además dijo que siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres. Porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres. Por otro lado Shakira reveló en entrevista que su hijo Milán fue quien le sugirió hacer una canción con Bizarrap. Le dijo mami tienes que hacer algo con Bizarrap que es el dios argentino. Y luego la colombiana le dice mira, mira quien me ha escrito y era Bizarrap. La cantante también ha declarado que ha salido muy fortalecida de su ruptura, a pesar de que ha tenido que reconstruirse. Tiene que ser una fortaleza como resultado de vivir un duelo, ha confesado. Que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo. Ha tenido mucho que ver en esta reconstrucción la música y la colaboración con Bizarrap. Y es que según dijo las letras son la mejor terapia. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción. Sin embargo, este proceso ha tenido que pasarlo fortaleciéndose por ella y para sus hijos. Tengo dos niños que dependen de mí así que tengo que estar más fuerte que una leona ha declarado. Nunca pensó que en dicha entrevista estuviera lanzando un mensaje a todas las mujeres diciéndole, yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre creí que era más bien frágil, pero hay que tener fe ha confesado. Finalmente la cantante colombiana lanza una pregunta a la vida de una manera poderosa. Estoy lista para el próximo round que venga a la vida y que me muestre que más hay. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.